¿Cómo están amigos de FST Negocios? El día de hoy te voy a hacer un tutorial sobre la manera como puedes tener tu casa gratis Tu casa gratis con el subsidio del gobierno que te puede dar para que puedas tener tu casa gratis Así que si quieres tener una idea de cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video Y compártelo con aquellas personas que crees que puedan ser útil este video para ellos Como ustedes saben, el fondo Mi Vivienda del Perú tiene un programa que se llama Techo Propio El día de hoy vamos a hablar de Techo Propio y va a ser el primer video de una serie de videos Donde te voy a enseñar paso a paso cómo puedes obtener este subsidio que puede llegar hasta 38.500 soles El día de hoy te voy a dar los requisitos generales Pero cada video que vayamos haciendo y que vaya yo publicando en los próximos días Pues te voy a ir orientando Así que déjame las preguntas que tengas sobre este programa para que puedas tener una mejor idea Antes de continuar, como siempre te invito a que te suscribas a este canal Y para que no te pierdas todos los videos que vamos a hacer sobre este tema Porque van a ser varios videos, es un tema bastante largo No se puede explicar en un solo video El video de hoy es un video introductorio Para suscribirte a nuestro canal solamente tienes que darle click a este botón rojo que dice suscribirse Es totalmente gratuito suscribirse al canal Le das click así como lo hago yo Activa la campana en todas Y con eso vas a estar suscrito a FST Negocios en YouTube También lo puedes hacer en Facebook Dale click al botón me gusta O dale click al botón que dice seguir Si es que estás viendo este video Arriba del video dice seguir Y dale un click para que no te pierdas los videos que vamos a hacer en un futuro Muy bien, existe un programa del gobierno que se llama Mi Vivienda Y un fondo Mi Vivienda existe ya hace muchos años Y este fondo Mi Vivienda da las facilidades para que puedas tener tu techo propio Tu casa propia Que te dan hasta 38.500 soles gratis No tienes que devolver este dinero 38.500 soles que tú puedes obtener como un subsidio Como un bono del gobierno que lo puedes usar para comprar tu casa Si consigues una casa de este valor pues te sería totalmente gratis la compra de esta casa Si quieres comprar una casa un poco más cara Pues ya tendrías que poner una parte de tu dinero O de repente de un préstamo Para completar el valor de una casa un poco más cara Pero si tu casa vale hasta 38.500 soles La casa te sale gratis Totalmente gratis No tienes que devolver este dinero Para que sepas el proceso exacto te voy a invitar a que vayas a mi página web Mi página web tiene una sección que te estoy brindando todas las indicaciones de que es lo que tienes que hacer Mi página web es fstnegocios.com Si lo buscas en el buscador de Google Pues simplemente le pones www.fstnegocios.com Así como lo estoy haciendo yo en este ejemplo Le das un clic Llegas acá a mi página Donde tengo muchos temas de otro tipo interesantes Que también te pueden servir Sobre ONP Sobre AFP En general damos consejos para tu bolsillo Para tu negocio Si es que tienes un negocio Una vez que estés en mi página web Que es esta Pues vas a ir hasta acá abajo Para que puedas llegar a la parte que Hablo exclusivamente de techo propio Vas a bajar hasta esta imagen De acá Del señor que está recibiendo su casa Le vas a dar un clic Como lo estoy haciendo yo Y con eso llegas a mi sección Que es una sección exclusiva Donde te voy a dar todos los detalles De los pasos que tienes que seguir Para ser propietario de tu vivienda Que puede ser gratis esto Y para esto pues Te voy a indicar el primer paso Y el primer paso es saber Que cosa es techo propio Bueno Techo propio es un programa Del estado peruano ¿No? Es un programa dirigido a familias Con ingresos familiares Mensuales Que no excedan El valor de 3.715 soles Para comprar una vivienda nueva O de 2.706 Para construir o mejorar Entonces allí ya tenemos Dos tipos de personas Que pueden Aplicar A este bono Las personas que no tienen casa Y que ganan menos de 3.700 soles Es decir Si por ejemplo Tú ahorita ganas Un sueldo de 1.000 soles 1.500 2.000 Menos de 3.715 soles Ya puedes aplicar A este bono De 38.500 soles Para comprarte tu casa Y aplica para cualquier Lugar del Perú Puede ser En Lima Puede ser en Arequipa En Cusco En Trujillo En Piura Mucha gente me escribe de Piura Para cualquier lugar del país Ya así que Quédate atento Y como te digo En este video No vamos a alcanzar a ver todo Así que Suscríbete al canal Para que puedas ver Los siguientes videos Y que puedas saber Mucha más información Al respecto Y pregunta En la caja de comentarios Para yo saber Cuáles son las dudas Que te quedan Entonces Para empezar Es para personas Que ganan menos De 3.715 soles Si vas a comprar la casa Y menos de 2.700 soles Si eres de las personas Que ya tienes casa Pero que vas a construir O mejorar Ya Esa es la primera diferencia Entonces Si tienes una casa Que vas a construir Esta casa Tiene que tener servicios básicos Luz Agua Desagüe Es decir Si ya tienes la casa Tuya A tu nombre Y pides el bono Para construir La casa Tiene que tener Esos servicios Por lo menos Luz Agua Desagüe Ahora ¿Cuál es el beneficio Del programa Techo propio? Te dan un bono Que se llama Bono familiar Habitacional Que le vamos a poner Unas siglas BFH Esto es un subsidio Directo Que otorga el estado A una familia De manera gratuita Ojo De manera gratuita Es gratis Este subsidio Y esto Pues es como premio A un esfuerzo Ahorrador Y no se devuelve Un esfuerzo ahorrador Porque de repente La casa Te puede costar Más de 38 mil 500 soles Y por lo tanto Tienes que completar El valor Por ejemplo Si cuesta 50 mil Tendrías que poner 11 mil soles De tu bolsillo Y esa plata Obviamente Tienes que tenerla De ahorro El valor del bono Varía de acuerdo A la modalidad De la familia Que postule Por ejemplo Para comprar Tu vivienda El bono Es de 38 mil 500 soles Para construir Tu vivienda El bono Es de hasta 26 mil 400 soles Y para mejorar Tu vivienda Es decir Si ya la tienes Construida Pero quieres Hacerle mejoras El bono Es hasta 10 mil 120 soles Estos son Los valores Actualizados Aprobados Por El reciente Decreto Aprobado En diciembre Del año 2020 Por el Ministerio De Vivienda Y esto Está vigente Hasta el 31 de diciembre Del año 2021 Ya Y hay unos fondos Límite Entonces tienes que Apurarte En realizar Este trámite Ahora El programa Techo propio Está dirigido Exclusivamente A familias De bajos recursos Económicos Es decir Que ganen Menos de 3.700 O de menos De 2.700 Para poder Comprar Construir Mejorar La vivienda La misma Que contará Con servicios Básicos De luz Agua Y desagüe El principal Beneficio De techo Propio Es el Bono Familiar Habitacional Como les dije Es un subsidio Que el estado Da a una Familia Por su Premio A su Esfuerzo Ahorrador De acuerdo Con el Decreto Legislativo 1464 El cual Promueve La reactivación De la economía A través De incentivos Dentro del Programa De vivienda Dada la Emergencia Sanitaria Se ha Exonerado Por este Año Del ahorro De las Familias Es decir No necesariamente Tienes que tener Un ahorro En este Año 2021 Ese es un Beneficio Que se está Dando Solamente Este Año Es decir Puede que no Tengas Ningún Ahorro Y puedes Acceder A este Programa ¿Ok? Eso es Algo Muy Importante Entonces Se ha Exonerado De esa Acreditación De ahorro De estas Familias Que soliciten La asignación Del bono Familiar De techo Propio Y asimismo Con la resolución 086 De vivienda Se resolvió Aumentar El monto A 8.75 UIT Y por eso Es que ahora Se puede sacar Hasta 38.500 Soles Para la adquisición De vivienda Nueva ¿Cuáles son Los requisitos? Esta es la parte De repente Más importante Para ti Lo que más Te interesa ¿No? Y acá Terminaríamos Esta primera Parte del video Voy a hacer Un segundo video Donde te voy a dar Más detalles Así que pon Tus preguntas Primero Que tienes que tener Un grupo familiar ¿Qué significa Tener un grupo familiar? Que esto Tiene que estar Conformado Primeramente Por un jefe De familia ¿No? Que vas a declarar A uno O más dependientes Es decir Basta que sean Dos personas De repente Papá O mamá Con un hijo O una hija O otro dependiente Porque el dependiente Puede ser Esposa Conviviente Hijos Inclusive Hermanos O nietos Menores de 25 años O hijos mayores De 25 con discapacidad Que pueden ser También sus padres O tus abuelos Es decir Prácticamente Si tú eres Digamos Soltero Pero tienes Viviendo En tu casa A tu papá O a tu mamá Ya puedes acceder A este bono Si eres Conviviente Ya puedes acceder A este bono Porque tu dependiente Sería tu conviviente Tú eres el Jefe de familia Y tu pareja Es tu dependiente Si eres Madre soltera O padre soltero Y tienes uno O más hijos También puedes acceder A este bono Porque tu dependiente Es tu hijo O tus hijos Siempre y cuando Sean menores De 25 años Menores de edad Y hay muchas alternativas Pues que puedes Tener Para poder acceder A este bono Solamente Es Necesario Que tú seas El jefe de la familia Y tengas un dependiente A tu cargo O más Otro requisito Es que no hayas recibido Antes apoyo Del estado Porque mucha gente Puede haber recibido Apoyo Por ejemplo De ENACE O puede haber recibido El FONAVI Por ejemplo O del banco de materiales En algún momento O del mismo fondo Mi vivienda Estas personas No pueden acceder A este programa Porque es Para personas Que no han tenido El apoyo del estado Antes A los que no han Tenido beneficio De vivienda Antes Y como les vuelvo A repetir El ingreso familiar No debe exceder De 3.715 soles Si tú Tienes un ingreso En boleta de pago Mayor a esto A 3.715 No puedes pedir Este bono ¿No? Si eres independiente Pues ahí se puede manejar ¿No? Porque de repente Puedes hacer Una declaración jurada Donde dices Que ganas Hasta 3.715 Y con eso Accedes al bono Y en el caso De una vivienda nueva No debes tener Una vivienda Pues ¿No? Si vas a tener Una Si vas a pedir El bono Para comprar Una vivienda nueva No tienes que tener Casa en este momento ¿No? Ni terreno Ni aires Eso para Para los casos En que vas a comprar Una vivienda nueva Para el caso De los que van a construir Ahí sí pues Tienes que tener Tu casa Para que construyas Ya Acá te voy a dejar El enlace En este botón verde De una guía Completa De techo propio Le vas a dar Click Y ahí vas a poder Ver Mayor información Oficial Del gobierno Donde vas a poder Leer Más de esto Igual en los próximos Videos Voy a seguir Presentando Esta información Para que ustedes Puedan saber Exactamente Como deben Postular Ok amigos Espero que te haya Servido Este video Compártelo Por favor Con las personas Que crees Tú Que les va a servir Esta información Yo creo que Mucha gente Está buscando Tener su vivienda Propia Y este es un momento Adecuado Para pedirlo Porque no te piden Ahorros Y te dan Hasta 38.500 Soles De bono Gratuito Que no tienes Que devolver Suscríbete A nuestros canales De YouTube De Facebook Y con eso Vas a tener Mucha más Información En los próximos Días En las próximas Semanas Espero que te haya Gustado esta Información Si ha sido así Dale un like Compártelo Si quieres tener Contenido exclusivo Únete al canal Unirse Si tiene un costo Pero suscribirse Es gratis Ok amigos Gracias por tu Por tu Atención Que estés muy bien Nos vemos en un próximo Video Cuídate mucho Chao Chao Gracias.